Según el presidente del Consejo de Bucaramanga, Wilson Mora Cadena, los conceptos y condicionamientos se basan en estudios estadísticos complejos que se deben tener en cuenta a la hora de tomar una decisión. Donde llevan todos los indicadores que incluye el nivel de vida, la calidad del ingreso per cápita por ciudadano, donde determina la calidad del empleo, el índice de pobreza, y pueden sacar unas variables que impactan en la economía familiar y que es la autoridad donde define si los bumangueses tenemos la capacidad de pago, si afecta nuestro giro ordinario, si se disminuye el consumo, si se disminuye el empleo, si hay migración de empresas dentro de todas las proyecciones y basados en esta información ellos pueden determinar ese aplazamiento. También el propio alcalde, Rodolfo Hernández, reconoció que es el DANE el que tiene la última palabra basado en todas las variables y el rigor técnico exigido. El único que está facultado para detener ese pago es el DANE, si aquí hubiera habido una conmoción, una crisis total, entonces los que quieran que esperen al DANE. Las dirigencias política y gremial de la región esperan también el resultado de una solicitud ante el Consejo de Estado, que es el máximo órgano de lo contencioso administrativo.